En medio de su gente, hacer un reconocimiento y entregarle la moneda de la octava división del ejército. En agradecimiento por todo lo que usted ha hecho en estos años. Y como los viejos soldados, nosotros vivimos de significados y de símbolos en la vida, y la moneda de la octava división tiene un mensaje, varios mensajes. La manera del señor gobernador se entrega con la mano derecha. Tiene la mano más cercana al corazón, tiene la mano de la sinceridad y la fortaleza. Muchas gracias, señor gobernador, por todo lo que hace. El gobernador del departamento de Arauca fue quien dio apertura a la feria interinstitucional que se adelantó en Puerto Jordán, en Arauquita, con todas las autoridades de esta región del país. Uno de los compromisos adquiridos es definir los límites de este centro poblado. Sí, se lleva a cabo un plan de atención integral, unificada en el sector de Puerto Jordán, liderada por el Ministerio de Defensa. Nos acompañó la viceministra Sandra Alzate, la consejera para la equidad de género, la doctora Heidi Gallo, los diferentes altos militares a Puerto Jordán, donde pudimos llegar, escuchar las comunidades y sobre todo traer una oferta interinstitucional donde la comunidad tiene la palabra, donde la comunidad puede expresar sus necesidades y por eso celebro que se lleven a cabo estas actividades. Hoy cuando estamos sediento de necesidades, estamos pasando una ola invernal, estamos pasando por una crisis de la pandemia del COVID-19, estamos en una situación de orden público, esta es la forma de conseguir la paz en nuestro territorio. Estamos trayéndole soluciones a la población, quiero agradecerle a mi general Zavala, como comandante de la octava división, por el apoyo brindado. Y adquirimos un compromiso con Puerto Jordán hoy, y es que entre el ejército y la gobernación vamos a construir la casa de la cultura. Nosotros vamos a conseguir los materiales, y ellos colocan la mano de obra para que entre todos podamos. Y vamos a estudiar la posibilidad de pronto del patinodoro, vamos a ver si podemos así. Ustedes saben que la gobernación no cuenta con los recursos suficientes para tal fin, y es aquí donde podemos aunar esfuerzo, que la institucionalidad, en este caso el ejército, nos coloque la mano de obra, y nosotros lo colocamos en los materiales para satisfacer las necesidades que tiene nuestra comodidad. El gobernador del departamento de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, le solicitó a la madrina del Gobierno Nacional para Arauca que se solucione una vez por todas los límites de Puerto Jordán. Le pedimos a la doctora Heidi Gallo, como madrina de este departamento, que nos ayudara a liderar el tema definición de límites en Puerto Jordán. Ella se comprometió que la próxima semana nos va a conseguir el espacio para que el Ministerio de Hacienda nos pueda conceptuar y poder definir la situación de límites de este departamento. Aquí no solo Puerto Jordán tiene problemas de límites, muchos municipios de nuestro departamento tienen esta problemática. Y es acá donde quiero manifestarle también, porque ayer tuve la oportunidad de firmar el convenio donde creamos la RAP Región Llano, la Región Administrativa de Planificación de los Llanos Orientales. Y tuve el espacio para preguntarle al gobernador de Bichayre y de Casanares si ellos tenían problemas de límite y también tienen allí. Hoy vamos a ver cómo la RAP también nos ayuda a empujar este proceso, porque eso es lo que buscamos, que mediante esta Región Administrativa de Planificación Región Llano podamos nosotros llegar al gobierno nacional y entre los tres departamentos, entre los tres gobernadores, jalonar proyectos que generen desarrollo para nuestro territorio. El primer mandatario de los araucanos manifestó que su gobierno seguirá llegando a los rincones más apartados del departamento de Arauca con inversiones. Esa es nuestra misión, ese es nuestro objetivo como gobierno departamental de la mano con la institucionalidad, seguir avanzando en el desarrollo de nuestro departamento de Arauca, poder llegar a los centros poblados, poder llegar a las veredas y poder escuchar la necesidad más importante que tiene nuestra sociedad civil. Nosotros como gobierno departamental no tenemos los recursos suficientes para satisfacer o cerrar las brechas de necesidades básicas insatisfechas, pero sí tenemos la voluntad y hacemos un gran esfuerzo a ver de qué manera podemos nosotros construir un mejor futuro para nuestro departamento de Arauca. También se comprometió con el Ejército Nacional de conseguir los materiales para la construcción de la Casa de la Cultura en este centro poblado. ¡Gracias!